¿Cómo les va? Y es solamente el traslado de los próximos 12 meses. Yo creo que sí debería tomar la oferta Mbappé y le voy a decir por qué no lo va a hacer porque ha cambiado. Me doy cuenta claramente que ha cambiado. Yo creo que lo más inteligente sería ir a Arabia y después fichar con el Real Madrid. Y se pueden conciliar las cosas si es que hay voluntad de ambas partes y si finalmente lo del Madrid se vuelve una posibilidad que aprecie y que estime Kylian Mbappé. Y digo que yo sí aceptaría esa oferta y la debería aceptar Mbappé porque no es que se construya un palacio o compre un avión o muchas propiedades. Es simplemente el que recuerde de dónde viene. Su infancia fue pobre, fue difícil en los suburbios parisinos, una familia de migrantes. Así es que no la tuvo nada fácil Mbappé. Pero hoy me da la impresión y no es una crítica, simplemente es una reflexión sobre lo que nos puede pasar a las personas. Hoy ya se olvidó de eso porque con esos 300 millones de dólares o de euros, imagínate todo lo que puedes ayudar. Por ejemplo, a ese barrio parisino del que saliste y donde hay mucha hambre y donde hay mucha marginación. No se trata de acumular por acumular, ¿no? Mucha gente dice, no, es que es injusto. Bueno, es lo que paga el mercado. Es que en este mundo desigual, ese dinero es una obscenidad. Sí, puede ser. Pero también podría Kylian Mbappé pensar así. Dono la mitad de ese dinero, cambio la vida de varias generaciones, en varias familias y a lo que sigue. Pero se ve que ya perdió esa perspectiva. Ahora es competir y competir y competir. Entiendo que no es un cuate solamente para sí mismo, que no es egoísta, pero con ese volumen de dinero, ¿sabes los problemas que resuelves? ¿A cuántas personas y por cuánto tiempo? Sería fantástico que Mbappé se acordara de eso. Yo sé que mucha gente dice, pero el desarrollo deportivo, bueno, pues tú ve, te guardas la plata de los árabes, generas un beneficio social y sigues con tu carrera hacia otros horizontes. Por eso me ha sorprendido mucho que nadie mencione este tema, ¿no? Todo el mundo, no, que no vaya porque pues no hay competitividad. Es muy joven, o sea, en un año no le pasa nada. Y es un animal, perdón, de competencia y tiene una calidad brutal, no le pasa nada. Pero nadie ha dicho, Kylian, ve, aprovecha ese dinero, te guardas una parte y la otra la destinas a obras tremendamente importantes para cambiar la vida, que a ti el deporte te cambió y que otros no tendrán la misma opción, no tendrán las mismas ventanas, el mismo camino. Y así hay muchísimas cosas, muchísimas obras que hacer para los más necesitados, para los menos favorecidos. Y bueno, pues eso aplica a todos los países y a todas las profesiones. Pero con esa locura de dinero, yo sí me iba a dar hacia Saudita para generar algún cambio en la vida de los demás. Porque pues si vivimos solamente para creer que somos eternos y para guardar, 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 acumular, pues no, no hace mucho sentido, ¿no? No te lo vas a llevar. Bueno, esa es mi reflexión. Ustedes la comparten, cambio y fuera. Ustedes la comparten. Gracias.